Cuando traga mami ese mirar Te siento tu amor ojalá Y hasta acá te empezas ¿A dónde vas y esto recién empiezo, ves? Abro la puerta, baby mi mano te suelta Yo ya le di tanta vuelta, no vas a hacer que me pierda Cuando te acercas, toda mi alma se acuerda Ya es mentira de tu mierda, no vas a hacer que me pierda Ya no me pidas más besos, que tus besos matan Y me estoy mojando No me pidas perdón No se ames para decirme, mi amor Mucho menos me pidas por favor Yo no necesito todo lo que tienes Tienes para hacerme Tus trucos funcionaron hasta hoy Por siempre vas a extrañar mi cuerpo Cuando no encuentres quien te lo haga como Haga como yo Haga como yo Cuando traga mami ese mirar De siento tu amor ojalá Amos Abro la puerta, baby mi mano te suelta Yo ya le di tanta vuelta, no vas a hacer que me pierda Cuando te acercas, toda mi alma se acuerda Ya es mentira de tu mierda, no vas a hacer que me pierda Ya no me pidas más besos, que tus besos matan y me estoy muriendo No me pidas perdón No se ames para decirme mi amor, mucho menos me pidas por favor Ya no necesito todo lo que tienes, tienes para hacerme Abre la puerta, baby mi mano te suelta Yo ya le di tanta vuelta, no vas a hacer que me pierda Cuando te acercas, toda mi alma se acuerda Ya es mentira de tu mierda, no vas a hacer que me pierda Ya no me pidas más besos, que tus besos matan y me estoy muriendo No me pidas perdón No se ames para decirme mi amor, mucho menos me pidas por favor Ya no necesito todo lo que tienes, tienes para hacerme Abre la puerta, baby mi mano te suelta Yo ya le di tanta vuelta, no vas a hacer que me pierda Cuando te acercas, toda mi alma se acuerda Ya es mentira de tu mierda, no vas a hacer que me pierda Ya no me pidas más besos, que tus besos matan y me estoy muriendo No me pidas perdón No se ames para decirme mi amor, mucho menos me pidas por favor Yo no necesito todo lo que tienes, tienes para hacerme Tus trucos funcionaron hasta hoy Por siempre No se ames para decirme mi amor, mucho menos me pidas por favor